¡Vamos a hacer un pequeño homenaje, un pequeño recuerdo para una persona muy especial, un vecino de Gaussi, que por circunstancias de la vida, como todos sabéis, nos dejó hace dos o tres meses. Este hombre, además de ser decirlo nuestro, era una persona muy especial por el motivo de que durante los últimos años estuvo trabajando con todas las corporaciones municipales porque la fiesta del toro de cuerda cada año fuera mejor. Él era el encargado de preparar la cuerda durante muchísimos años para el toro de cuerda de Gaussi. José Dautista Pepe Rana. Aquí lo tenéis. Como decía, este año se fue, lo dejó, pero yo estoy seguro que esta mañana hoy es un día muy especial para él, como lo fue a lo largo de su vida, y estará desde ahí arriba echándonos la mano, estará pendiente de si hemos amarrado bien los toros, y estará bastante cabreado porque no está allá con nosotros, pero seguro que lo estará pasando muy bien. Yo os voy a pedir ahora mismo que guardemos un respetuoso minuto de silencio en memoria de José Dautista. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!